Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Khan. Hoy continuamos con la serie de The Last of Us 2, jugada en Playstation 5. Seguimos con Abby y con Lev, el día 2 en Seattle. Estamos muy cerca ya del hospital que estamos buscando para poder conseguir medicinas con las que curara a su hermana. Hemos avanzado por los puentes que tienen construidos los serafitas estos en los rascacielos y demás. Y nos hemos tenido que cargar a unos cuantos. Como dije al final del último capítulo, el hospital yo creo que es... ¿Es eso o es esto? Ah, es esto, es esto. Es que me sonaba a mí aquel edificio, pero no es exacto. Vale, pues no continué hacia el hospital en el último capítulo porque llevamos ya una hora. Entonces imagino yo que aquí vamos prácticamente ya a alcanzarlo. Ah, vale. Si es verdad que hemos tenido que enfrentarnos a un montón de infectados de estos... De estos cabroncetes, de los que están escondidos. Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá solo hubiera huido. Yara no estaría metida en esto. Estaría en casa cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. Vale, por ahí podemos subir. Vamos a terminar de lootear toda esta zona. Por si encontramos algo. Aquí en alguna de estas mesas, en alguna de estos sofás. Vale. Nada. Lleno. Nada. Y nada. Y por ahí nos falta esta zona. Ya la he mirado. Vale. Venga, pues vamos a avanzar. No debemos andar lejos. Vale. Que ella te guíe. Esto es de los tarados estos. Muy alegre va nuestro colega. Aquí. A ver, espérate. Aquí puede haber algo. ¿No? Por aquí. Tampoco. Aquí sí. Salgo, salgo. Y por aquí nada. Vale. Bueno, aquí empezaríamos. La misión. Previa a la llegada al hospital. Tú te quedas aquí. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte. Conmigo solo temen que pida una revancha al Pakamon. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta. Pillo las cosas y vuelvo. Mejor. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. No nos va a hacer caso. Entiendo que no nos va a hacer caso. Vale, vamos a guardar. Bueno, vamos a esperar a que empiece la misión. Vale, ya ha empezado. Ya ha empezado. Vamos a guardar partida. Esto sigue siendo el descenso todavía. Sigue siendo todavía el descenso. O sea que... Sigue siendo el descenso. Vamos a buscar un poquito por aquí, ¿no? Ya sabéis que me gusta a mí buscar en... En las profundidades. Aunque nunca encuentro nada. Bueno, alguna vez sí que he encontrado alguna cosita. Alguna vez sí que he encontrado algún... Algún ítem. Por aquí puesto con toda la mal idea del mundo. No me quiero rendir. Me gusta... Explorar. No han sido nada cabrones, ¿eh? La gente de Noti en... En este juego. No han sido nada cabrones. Porque tenían muchos sitios para poner... Áreas secretas. Nada. Vamos a llegar aquí. Sin complicaciones. Este hospital lo tienen muy bien protegido. Los lobos. ¡Soy una lobo! ¡No disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abi? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abrir la puerta! Hola, chicos. ¡Joder! ¿Nadaís aquí? El bote se jodió. Necesito unos suministros médicos. Son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? Ah... No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. Nora anda por aquí. Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero... Volverá. Vale. Gracias. ¿De dónde sacan los reclutados? Bueno. Pues ya estamos en el hospital. Esto ya no puede ser... El descenso. ¿Sigue siendo el descenso? No me lo creo. Vamos a pasear tranquilamente por aquí. Vamos a ver qué tenemos en el hospital. Aquí sí que tenemos una de nuestras... Bases más imponentes. Este está aquí a su bola con la radio. Ojo que tenemos... Ojo que tenemos loot, ¿eh? Hay que... Hay que explorarlo todo con calma. Y de paso vemos... Qué guay tienen montado el... El... El acampamento. Eh, hola, a ver. Al final te han traído aquí? ¿Qué pasa, chiquitín? Qué buen chico. Claro, loco. ¿Qué tal? ¿Avi? Hola. Vale. Vamos a verlo. ¿Avi? ¿También te han mandado aquí? Sí. Vaya tostón. Necesito suministros médicos. Puedes indicar un... ¿Avi? Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablade en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Joder. A tomar por culo las medicinas. ¡Té! ¡Té! ¡Déjame salir, joder! ¡Mierda! Si sigues, te deslocarás el hombro. ¡Nora! Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué movida? ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... no es un sitio agradable. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Pero no lo van a ver, ¿no? Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con un médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Se la está jugando, Nora. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. Joder, despejado. Pero puedes encontrarte por aquí a cualquiera, coño. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? ¿Qué? 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 sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de Madrid. Genial. Amalas. Busca ambulancias. Están contenidas y he tenido suerte antes. Buena idea. Nos estamos metiendo en la boca del lobo, básicamente. Hasta luego, tía. Gracias. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Pues nada. Legionarios a luchar, legionarios a morir. Vale, cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá. Vamos, indagas. Cirugía, traumatología, UCI. Bueno, claro, pero ahora estamos ya en la planta. No tenemos que coger ningún sensor ni hostias. No pinta tan mal. Por ahora. No. La UCI. Cerrado, como no. Prefiero lo difícil. Vale, pues. ¿O traumatología o cirugía? ¿O traumatología o cirugía? Pues hay que bajar por aquí, ¿no? La capilla. Qué mal rollo, macho. Urgencias. Traumatología debe de estar por aquí. Aquí está, urgencias. Emergencia. Vale, leemos. Soy el último de mi vida. Todos los que están aquí abajo conmigo han muerto. Hemos bloqueado casi todas las puertas para algunas a las que no llegamos. Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana. No esperábamos este tipo de resistencia. Creíamos que estaban enfermos y débiles. No quería que veía que iba a verlos partir a mis hombres por la mitad. Tengo varios mordiscos en la pierna y en el brazo. Voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas balas que tengo. Después me lo iré a mi vida. Si encuentras esto, que sepas que... Hay que enviar más soldados para segurar esta zona del todo. Aunque en realidad, ojalá este edificio explotado ya no exista. Hay que ser muy idiota para pretender contener esto. Buena suerte, cabrones. Puto crack. Un auténtico héroe. Bueno, pues. Vamos a intentar entrar por aquí. Menudo mal rollo, chaval. Uff. Mierdas de estas en las que nacen... Infectados. Vale, esto es... Demasiado. Coño. ¿Pero qué pasa? No puedo... Ah, vale. Que se queda pillado ahí. Vale. Aquí estamos en los box de urgencias. Y... No te apagues ahora, cabrona. Vamos. Dame algo. Niente. Tiene que haber algo por aquí. Aquí nacen los mierdas estos, ¿no? Es que no me fío. Me van a hacer uno en la espalda seguro. Vamos a llevar el revólver este de mierda. Cuando te van dando municiones sin parar, mal rollo. Mal rollito. Vamos a parar de ambulancia. Vamos, parada de ambulancia. antes de avanzar a la cirugía vamos a limpiar estas puertas de las paradas de ambulancia la primera es esta necesita energía vale traumatología hay algo ahí que coño es eso solo quedan las unidades quirúrgicas trauma necesita energía pero tiene detrás un pedazo de monstruo vale, ya empezamos empieza lo bueno vale, eso es un chasqueador pero es que que hago si no tengo lagas no 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 hijo de puta a bombarla vale vamos a registrar esto pils una nota un gran momento para ponerse a leer doctora Kaila Igasis Steven, no puedo seguir con esto ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos pero no soporto este dolor le he acompañado a varios soldados a traumatología no debería haber entrado no debería haber entrado he visto en lo que se convierten los pacientes todo niño adulto que entre con un mordisco arañazo acabará perdiendo la cabeza pero siguen mintiéndoles he pedido irme a casa no me han dejado alguna mierda de seguridad nacional me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tienes que escarme de aquí estoy a punto de venirme abajo uff joder parece que siguen deambulando por ahí estaban caos como todas como todas vale pues los cables son estos y vienen para acá vale amigo no me vendría mal led o mani si mani molaría que estuviera aquí vale aquí es vamos a lootear esto primero no vaya a quedar 143 tenemos chaval el cifre lo utilizo poco vamos a mejorar la ballesta vamos a ahorrar la pipa vamos a ver sal la polla ponerte aquí ya ponerte aquí ya jaja vale vale jaja 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 Es raro que no hayamos encontrado por aquí Pues todavía tiene gasolina Mira, aquí había tuercas Siempre hay tuercas donde hay una mesa de burro Ahora todo con luces Todo encendido ¿Qué es el mal rollito? ¿Cuántas tuercas tengo? 18 ¿Qué? 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 3 las puertas ellos lo que pasa es que tengo dos dagas ya tengo que procurar las dagas ya tengo que volar la chola vale bueno por ahora sobrevivimos a ver si me dieran a ver si consiguiera que necesito para las dagas tijeras joder macho hijos de puta cago en su puta madre este no me he mirado mira esto era donde está el monstruo el drast bueno aquí ya he venido aquí no he venido a ver que hay para mi tampoco no me jodas te ruego que haya una ambulancia en el garaje vale bueno dos dagas más buenas son buenas son buenas son buenas tardes me aquí sale con lo fijo voy a ir así todo el rato es que no quiero gastar además las dagas con los mierdas estos madre mía eso donde lleva chaval pero aquí estaba ya no es el primer sitio donde llegue por aquí venía no se han abierto ya las puertas esta era la primera puerta y esta era la segunda puerta y se han abierto vale y luego tiene por aquí por la izquierda porque las puertas estaban chapadas vale vamos a entrar por la primera ya me he ubicado aquí está la parada de ambulancias por eso he dicho espero tener suerte con las ambulancias quien ha hecho eso pero si es que esto está escúchame tranquila 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 y quien ha hecho eso madre mía chaval no 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 venga por favor gracias a dios prepárate para celebrarlo se vienen cositas obviamente no 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 que clase de mierda es esa tío que clase de mierda es esa tío no 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 eso parece un puto monstruo futurama ya que viene salida parece uno de los mutantes estos de futurama no el juego ya que este era el final del juego vale 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, claro. Tenemos un 91. Sale ahí un L1, a lo mejor hay que hacer una esquiva justo en el momento exacto. ¿Y cuál es el momento exacto si no te deja hacer nada? ¿Hay alguna puerta o algo a la izquierda? Ah, qué chaval. ¿Será posible? Hostia, qué torpe estoy. Vale, esa ya está por ahí. Hechazo a la boca. Voy a correr. Yo voy a matarte. ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero eso... Pero que después de... Que después de morir... Eh... No me creo esto ya, eh... Que no pasa... Me pillo... Wow, chaval... Eso es una pasada, eh... ¡Gracias! Tiene que haber forma de salir... Pero ya lo hemos encontrado todo... Voy a lootear esto, ¿no? Que habíamos visto varias cosas... Me he dado... Hijo de puta... Ese era el que se le ha escapado al... Al monstruo... Vamos a curarnos... Vale... Tres balas... Eh... Podemos cambiar... A... Bueno... Vamos jodidos, la verdad... Vale... Vale... Tres balas... Eh... Aquí... Esto es todo es lo que habíamos visto... Cuando iba huyendo... Todo lo que bajamos es poco... Hemos pegado una buena hostia... Sí, ya... Sí, ya lo sé... Ya lo sé... Si ya... Por donde se ha metido... Podemos escapar el caballo este... Ya... Ya lo sé... Pero... Estoy... Loteando... ¡Ansia! Me he tirado entre dos balas entonces... Matándolo... Intentando matarlo... Tengo dagas... Tengo dos dagas... Tengo dos... Vamos... Joder de puta Me cago en su puta madre ¿Por qué no puedo matarlo? ¿Pero por qué no puedo matarlo? ¿Por qué no puedo darle con la daga? Le mata la mierda el veneno ese Joder de puta ¿Cómo muere con daga este? Hostia, es que no es de los normales No es de los escurridios, son normales Es que este es diferente Tiene que dar otro rato a cogerlo y matarle con la daga Hijo de puta Está ahí, ¿no? Escondido Hostia, qué cabrón, ¿no? Hostia puta, se aguanta el hijo de la gran puta Este no es el que se le ha escapado Ladrillos y botella Pero bueno ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!